De chiquito, con tu papá platicabas de jugar en Europa, de jugar, no sé si en Europa o en algún equipo mundial. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente de los domingos, en vez de ver Chabelo, yo veía el fútbol italiano con mi papá. Como que esto fue mi bronca en quien me clavaba con las catafixias. Sí, fíjate que nos levantábamos temprano y me acuerdo perfectamente sentarme yo con mi papá a ver el fútbol italiano y yo alguna vez le dije, no sé, y me acuerdo perfectamente, yo era muy pequeño y le decía a papá algún día tú me vas a ver jugar ahí. Y por eso fue que después cuando salió, que ni me imaginaba, porque en el 2014 vamos al mundial de Brasil y hacemos un buen mundial y me salen una oferta, yo estaba jugando para León ahí en México, me salen una oferta, bueno, dos ofertas para irme a Italia a jugar. Y dije, esta es mi oportunidad de poder cumplir lo que algún día le dije a mi papá. Obviamente mi papá ya había fallecido y la verdad es que no me la pensé dos veces y llevaba año y medio apenas en León, habíamos sido bicampeones en León y la verdad es que estábamos muy a gusto. Pero bueno, el volver, creo que con 33 años todavía a Europa, para mí también era como un logro de haber regresado a México y tener la oportunidad otra vez de volver a Europa. Eso estuvo impresionante. Dije, no, pues bueno, esto sí no lo puedo dejar pasar y fue que acepté ir a Verona y así cumplir un poco también el sueño que alguna vez le dije a mi padre. Quiero rescatar ese pedacito. Cuando tú le decías a tu papá, algún día voy a jugar en Europa, tal, tal, ¿qué te contestaba él? Porque creo que esa respuesta es importantísima para donde estás hoy. No, bueno, pues no lo sé. Él, recuerdo que quizás no me contestaba nada, sino que a lo mejor era algo más de incredulidad. No sabes lo que estás diciendo, porque yo creo que tampoco él, o no sé si algún día se dio cuenta del potencial que yo podía tener. Quizás más adelante igual y sí, pero en ese momento, es que era muy joven. Yo creo que, no sé ni por qué lo dije en algún momento, pero bueno, yo creo que también creo mucho en que si codificas un poco tu mentalidad y te visualizas ya en hacer ciertas cosas y obviamente después lo trabajas para poder llegar ahí, se hace en realidad, ¿no? Y así lo vi, así lo vi de, bueno, primero ir a jugar a un equipo profesional después, solamente la selección después, jugar a Europa. Y así pasó con Mónaco también. O sea, me decían, vinieron a verme del Mónaco, jugábamos la Copa América con la selección y estamos en Paraguay y vinieron a verme al hotel dos visores del Mónaco y me dijeron, oye, ¿quieres venir? Estamos interesados a que vengas a jugar a Mónaco. ¿Te interesaría? Y yo, ¿Mónaco? ¿Mónaco? Es que no sé dónde está Mónaco. ¿Dónde es? Bueno, me dice, es Francia, pero no es Francia, es un principado. Pero les digo, ¿es Europa? Sí, es Europa. Pues sí me interesa mucho. O sea, cuando viste la palabra Europa, dijiste, sí. Sí, exacto. Ok. Entonces, a partir de ahí, pues ya se empezó a dar todo, pero fue como mi primera oferta, sabiendo que era Europa, dije, sí, no me importa. Igual si hubiera sido, no sé, en Inglaterra, algún equipo en Escocia o en Bel... Yo qué sé, no sé, pero justo fue en Mónaco y dije, es Europa, sí, pues vamos a Mónaco. ¡Guau! Y antes de eso, ¿cuándo fue la primera vez que jugaste profesional? Tengo entendido que de repente te hacen una oferta de Guadalajara, estando muy chico del Atlas, me imagino. Te hablan para decirte, vengase a hacer una prueba, pero ¿cuántos años tenías? ¿Qué te dijeron tus papás? Sí, 14 años tenía apenas. ¡Chiquitito! Sí, 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 14 años. Fueron a Zamora a vernos unos visores de Atlas. Nos invitan a 10 de los que estábamos jugando ahí a que fuéramos a Guadalajara hacer por tres días unas pruebas. Iban alrededor de casi 120 jugadores en esos tres días para verlos. Y de esos 120, me acuerdo que nos quedamos dos, un chico de 18 años de Querétaro y yo de 14 años. Nos llaman a la oficina al final del domingo y nos dicen, pues estamos interesados de que ya formen parte de Atlas, regresen a sus casas y ya nos comunicarán. ¿Tus papás tenían ganas de decir que se vaya? Porque estabas muy chiquito. Bueno, sí, estaba muy chiquito, pero ellos ya un poco más o menos ya sabían qué es lo que podía pasar, ¿no? Porque ya me veían con cualidades, ya me veían que yo hacía diferencia con las categorías en las que jugaba. Incluso antes, yo estando en secundaria, pasando, creo que era, no, primero secundaria. A mí me seleccionan para poder ser parte de la selección de Michoacán. Ok. Y este, pero claro, todavía seguía el curso escolar y teníamos que pedir permiso. Yo estaba estudiando, que mis padres hicieron un gran esfuerzo para pagarme una secundaria privada. Ok. De los maristas, era de unos maristas. Ah, ¿cómo crees? Yo también soy marista. Sí. Pues terminé muy mal. Bueno, yo terminé bien, pero sí. Porque, bueno, pues ya para mí ir a representar a mi estado, Michoacán, en unos... Juegos. En un torneo de la SEP. Pues me pidieron para ir a formar parte de la selección. Fuimos con el padre, director de la secundaria y, bueno, mi mamá me acompañó para pedir permiso y, bueno, queremos venir para pedir permiso por 15 días, este, para poder asistir a estos Juegos Nacionales de la SEP. Y, bueno, me dice el padre, mira, Rafa, yo creo que te tienes que olvidar del fútbol y dedicarte a estudiar. Como te decía, yo no era muy bueno en mis estudios, no eran muy buenas mis calificaciones, pero tampoco era tan malo. Sí, eras promedio. Exacto. Entonces me dice, del fútbol no vas a sacar nada, no vas a hacer nada. No crees. Así, tal cual. ¿Cómo ves, padre? ¿Cómo ves esto? Entonces es mejor que te olvides, yo no te doy permiso. ¿Cómo crees? No me dio permiso. ¿Qué hicimos? Me fui sin permiso. Ah, no, pero claro. Directamente me fui sin permiso, sin jugar, obviamente. Pero ahí, o sea, ¿cuántos años tendrías? 12 años, yo creo. No, hombre, estabas casi a punto de que te fueras al Atlas. O sea, el padre no tenía ni la mínima visión. Digo, muy bien, va María para Jesús y a Jesús para María, pero en realidad no tenía ni idea de fútbol. Sí, sí, sí. Y vaya que los maristas son futboleros. Yo estaba en el CUM y en el Colegio México y había 26 canchas. Sí, tenía la mejor cancha de Zamora. O sea, el fútbol tenía la mejor cancha de Zamora. Y pues al final tuve que repetir año. Ya fui a una secundaria pública, federal, y pasé segunda, segunda. Y ya en tercero es cuando me pasa esto de que me dan la oportunidad de ir a Guadalajara. Y regreso a Zamora, mis padres ya lo sabían, y me preguntaron, bueno, ¿tú qué quieres hacer? No, yo quiero agarrar mis cosas y irme ya mañana, ¿no? Claro. Y con el dolor sobre todo de mi mamá, que era la que más sufrió. Sí, pero estabas muy chico. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues ni modo, vete. ¿Qué es lo que quieres? Pues adelante. ¿Y cuando llegas allá, todo felicidad? Pues no, fíjate que tú lo que piensas es que vas a llegar y vas a jugar y vas a ser Juan Camanei. Y pues no, llegas y a ver, pues tú primero a los apartados. Oye, perdón que te haga una discusión. Si ubicas que ahora, en lugar de decir Juan Camanei, si un chavito estuviera platicando esto, diría, tú llegas tal y juras que vas a ser un Rafa Márquez. O sea, es real. Qué chingón, ¿no? Sí, sí, bueno. Qué padre, porque lo lograste. Pero bueno, en tu época era Juan Camanei, ahora es Rafa Márquez. Y entonces, bueno, pasa una semana y digo, bueno, no llegas como tal a un equipo, sino llegas así como, tú ve y te ayuda a tirarle a los porteros. Tú, a ver, ahora sí vienes a jugar aquí. ¿A tirarle para gol? Sí, como para que los entrenadores, que los porteros entrenen y tú necesitas ayudarle a los porteros. Entonces no eras parte del equipo. Ok. Entonces pasó una semana, dos semanas. A parte yo llegué a vivir a una casa club donde ya no te hacen tu comida favorita, ya no te tienden en la cama, ya tú te haces, tienes que lavar tu ropa. Desde ahí te separaste las enchiladas. Sí, 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 total. O sea, te tomabas el caldo de calcetín que te daban ahí. Tenía que ir a la escuela también con esa condición. Me dijeron, te vas, pero tienes que seguir estudiando. Entonces entrenaba por las mañanas y en las tardes tenía que ir a la secundaria, terminar tercero secundario. Entonces era entrenar, bañarme, comer e irme a la secundaria y regresar por la noche y descansar y así era mi rutina. Entonces pasó un mes y ya a las dos semanas ya me quería regresar. Y me tocaba llorar en las noches de quiero mi casa, quiero mi mamá, quiero esto, quiero el otro. ¿Les marcaste algún día así llorando? Y al mes le marqué y yo diciendo, ojalá conteste mi mamá para llorarle y a ver si me regresa. Y justo contesta mi mamá. Y mamá, por favor, ya ven por mí, es que ya no aguanto estar aquí, es que no estoy cómodo, no juego, no esto, no lo otro. Y yo le dije a mi mamá, ah, ok, esto era lo que usted quería, pues ahora se friega y luche por sus sueños. O sea, aguántese como los hombres. Y me colgo. Y yo, me pasa a mi papá, ¿no? Ya me voy a colgar. ¿Me pasas a mi papá, por favor? Ya me voy a colgar. Y ahí fue donde dije, no, esto ya va en serio. Aquí fue donde, fue un antes y un después y gracias a eso, ¿no? Porque yo pensaba que mi mamá, con lo que había sufrido, que me había dejado ir de casa y al hablarle así, iba a ir por mí. Al contrario, ella fue la que me dijo, ah, ¿quiere, ahora quiere carrito? Pues ahora se pasea. ¿Por qué? Sí, la verdad es que fue un punto de inflexión ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!